55, 55, Televisión Libre e Independiente, 55 de Norte. El nombre de Dios, vaya conmigo a la poderosa palabra de Jesús, vaya conmigo al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, yo quiero entrar rápidamente en el mensaje que el Dios del Cielo nos dio para esta noche, con todo mi corazón creo que Dios tiene una sola boca. ¿Cuántos te la van a Dios? Alabado sea Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Hay poder en la sangre de Cristo. Cuando usted lo tenga, me confirma con un fuerte amén. Cuando usted lo tenga, me confirma con un fuerte gloria a Dios. Leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque ellos mismos cuenta de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Padre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacobo. En esta noche te pido que me concedas poder predicar, Dios mío, tu palabra con denuedo, con poder y con autoridad. Y sobre todo con la unción de tu Espíritu Santo. No permitas que ninguna palabra salga de mi boca, que no sea dirigida por tu Espíritu Santo. Señor, salva, rompe cadenas, pudra los jugos del diablo, sana enfermo, bautiza con Espíritu Santo y fuego. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, solta, reprende, levanta, fortalece para gloria tuya, Dios mío. Reprendemos acá, Dios mío, echamos fuera toda la posición del diablo, Padre, que con libertad fluya. Tu Espíritu Santo, Padre amada, esta noche te vamos a entregar la gloria, te vamos a dar la gloria, Porque tú no compartes tu gloria con nadie En el nombre que es sobre todo el hombre En el nombre de Jesús Amén y Amén Vamos a tomar asiento Pero si usted es libre puede seguir alabando papá Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en la sangre de Cristo ¿Cuántos pueden alabar a Dios? ¿Cuántos pueden alabar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? ¿Cuántos pueden bastir sus manitas al Dios del Cielo? ¡Hogóñase a Cristo Jesús! Yo quiero predicar bajo el tema Quitemos nuestros ídolos Dile al que está a tu lado Quitemos nuestros ídolos Por eso yo me gozaba cuando el Espíritu Santo Hablaba a través del Cielo Me gozaba lo que el Espíritu Santo hablaba Y lo que el Espíritu Santo decía A través del varón Porque yo creo que él no sabía Gloria al nombre de Jesucristo El mensaje que Dios me había dado Pero Dios tiene una sola boca El Espíritu Santo tiene un solo mensaje ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios? Por eso el que tenga oído en esta noche Que oiga lo que el Espíritu Santo le dio Que dice este pueblo Quitemos nuestros ídolos ¡Alabado sea Dios! Oígame cuando vamos a la poderosa palabra de Dios Capítulo 1 del libro de este sonricense Hay una palabra poderosa que el Espíritu Santo de Dios Quiere hablar en este lugar Una palabra poderosa que el Espíritu Santo Quiere hablar con sus siervos Una palabra poderosa que el Espíritu Santo de Dios Quiere hablar con los amigos Quiere hablar con las amigas Alabado sea el nombre de Dios Y es que todo lo comienza Desde el versículo 4 Alabado sea el nombre de Cristo Exhortando, gloria a Dios Fortaleciendo la iglesia de los tesoricenses Diciéndole, yo conozco Hemos oído de vuestra elección Yo quiero que tú entiendas Que si tú le sirves a Cristo Tú hiciste la mejor elección de tu vida Yo quiero que tú entiendas Que el día que tú aceptaste a Jesucristo Como único, exclusivo salvador Ese fue el día que tú hiciste La mejor elección de tu vida Estamos en el equipo de la voz Cuentos alamos de los dioses Estamos en el ejército Que nos ha perdido una sola batalla A imponer la sangre de Cristo Por eso los amigos que están aquí La mejor elección que tú puedas hacer en tu vida Tú eres escoger la profesión que a ti te guste La mejor elección que tú vas a hacer en tu vida No vas a hacer con la persona que tú te vas a casar La mejor elección en tu vida No vas a hacer con que vas a construir tu casa O qué cosas vas a comprar La mejor elección que tú puedas hacer en tu vida Es que en esta noche tú te reconcilies con el Hijo de Dios Es que en esta noche tú te laves en la sangre preciosa de Jesucristo Es que en esta noche tú aceptes a Cristo Como único, exclusivo salvador A su nombre sea la gloria ¿Cuántos han elegido a Jesús? En esta noche hay muchas vidas que no han elegido a Jesucristo Y el que eligió a Jesucristo eligió la vida ¿Cuántos alamos a la papá? El que eligió a Jesucristo eligió la vida eterna El que eligió a Jesucristo fue inteligente La Biblia dice que si alguien inteligente busque a Dios Alabándose al nombre de Dios Por eso cuando uno está en la zona del diablo y al pecado Hasta embrutece el diablo Y hasta las doronas que bastantes pueden alabar a Dios Ay, yo siento la presencia del papá Pero cuando alguien viene a Cristo Puede que no tenga letra Puede que no tenga estudio Prueba poderoso el nombre de Jesús Que ante los médicos tú estabas desahuciado Te volviste loca Estaba un manicomio En un centro psiquiátrico Pero viniste a Cristo Y te ponen letra nuevo Te ponen auroras nuevo Alabándose al nombre de Dios Cristo vive Y Pablo dice Alabándose al nombre de Cristo Que el Evangelio de Jesucristo no llegó a ellos Solamente en palabras Solamente en palabras Sino que también llegó a ellos en poder En el Espíritu Santo Y en plena servidumbre Yo quiero que tú entiendas Que lo que ocurrió aquí ahorita Es demostración del poder de Dios Abasándose a Dios Abasándose al aire abajo Que lo que ocurrió aquí fue demostración del poder de Dios Almaría Para que el Inglaterra lo crea Para que la Iglesia Habrá un Cristo vivo ¡Santo! Usted no se convirtió en Evangelio muerto ¡Aleluya! Aquí estamos en Evangelio vivo Un evangelio que se predica la palabra de Dios Y Dios los respalda con señales Y Dios los respalda con mover del Espíritu Santo Alma mía, alaba a Cristo Por eso cuando Jesús envió a aquellos hombres Alabados en el nombre de Cristo Le dio una encomienda poderosa Le dio una encomienda que está vigente Para todos aquellos que le servimos a Cristo Dispartando si tú no tienes ministerio Hay gente que piensa que solamente Dios quiere usar a los que tienen ministerio Dios quiere usar a todo aquel Que está lavado en la sangre del Cordero Ay Dios amado Tú tienes que dar testimonio De lo que Cristo ha hecho en ti Y le dije que los hombres prediquen el evangelio Salen los enfermos Limpien los retrasos Resuciten los muertos Echan fuera demonios De gracia recibiste Dalo de gracia también En otras palabras Esta palabra se predica Pero Cristo las respalda con señales Le dijo prediquen el evangelio Pero donde quiera que prediquen el evangelio Salen los enfermos Limpien los leprosos Resuciten los muertos Echen fuera a los demonios Y algo que a muchos ministerios no les gusta Y esto Dios lo habló ayer y lo repito hoy Y si el Espíritu Santo lo vuelve a repetir Es porque Él quiere que los ministerios que están aquí No se lo olviden ¿Sabe lo que dijo Jesucristo? Aquellos hombres De gracia yo te di De gracia lo recibiste De gracia se te ha vuelado Yo siento la presencia de Dios Hay para raro De gracia recibiste ¡Dalo de gracia! ¡Dalo de gracia! ¡Dalo de gracia! ¡Gloria! 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 ¿Por qué tú le vas a poner el precio a la palabra de Dios Cuando Cristo a ti no te cobró? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Lo puede alabar o se le fue alabanza? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Yo ve que hay gente que Ya los Estados Unidos Venden una predicación a 30 dólares Venden los DVDs a 15 dólares ¿Lo puede alabar o se le fue alabanza? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A los siervos de Dios se le ha olvidado algo Que Jesucristo cuando les envió le dijo No se provean de nada No lleven nada alabado sea el nombre de Dios En otras palabras lo que le dijo Lo que te hace falta es mi presencia Lo que te hace falta es mi respaldo ¿Sabe lo que le dijo? El obrero es digno de su salario Dios sabe lo que tú necesitas Dios sabe lo que tú te has faltado Hay poder en la sangre de Cristo Pero de gracia se te dio Pero de gracia ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Imagínate tú vas a un sitio pobre Y alguien quiere un mensaje ¿Cómo te lo va a comprar? Pero alguien que pueda alabar a Cristo aquí ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y algo que el Señor me decía mientras oraba Es que le decía Poderoso Dios Que le dijera A los siervos de Dios Que no tengan miedo De poner las manos Sobre los enfermos Escuchó bien En esta hora Lo que le está diciendo Te está diciendo Alabado sea el nombre de Dios La iglesia de Jesucristo Que está llena del poder de Dios A ver si visita los hogares A ver si va a los hospitales Y ponle los manos temblorosos ahí Y saben que hay un enfermo Y usted tiene la verdad Y a usted le dieron poder Y a usted le dieron autoridad Y usted está viendo Que aquí está enfermo Lo que Dios te dice es Que tú pongas las manos Solo a enfermo El que lo va a sanar Se llama el Espíritu Santo Es Él el que va a hacer la obra Tú solamente por la mano Tú solamente obedeces a Dios Alabado sea Cristo No requiere que tú vayas Salas a los enfermos Estás en el bus Allí por las manos En tu trabajo Por las manos En la escuela Hora por las personas Este poder No se te fue dado Solamente para ti Este poder Se te fue dado Para que tú lo compartas Este poder Se te fue dado Para que tú Liberes a otros Este poder Se te fue dado Para que tú Hable de las grandezas De Dios Alabado sea el nombre De Dios Los siervos De Dios Ahora más que nunca Pongas las manos A los enfermos Pongas las manos Sobre el sida Pongas las manos Sobre el cáncer Pongas las manos Sobre el sida El Señor El Señor Lo va a sanar Alabado sea Cristo Dios va a respaldar Su obra Dios va a respaldarte A ti Dios va a respaldar Poderoso En nombre de Cristo La iglesia La iglesia Que él compró Precio de sangre Son los leprosos La lepra Es una enfermedad Que no tenía cura A lo mejor En estos días No se ve mucho Eso Aunque los hay Pero tenemos Gente enferma Aparecida Tenemos gente Con enfermedades Incurable Alabado sea El nombre de Dios Y a lo mejor Tú los tienes Al lado tuyo En tu casa En tu familia En tus amigos Y que hace Que no le has puesto La mano Que hace Que no has orado Que hace Que no has usado La autoridad Que Dios te dio Alabado sea El nombre de Cristo Según alguien Se muriera Al lado tuyo No tengas miedo De decirle En el nombre De Jesús Levántate Porque le dio Poder a la iglesia Para resucitar Los muertos Alabado sea Dios A la iglesia Se le ha olvidado El poder Que Dios le ha dado Gloria La iglesia Que tiene miedo Miedo De ser avergonzados Cuando ahorita Ocurrió Lo que ocurrió Que se fue aquí Todo Y empezó A llorar Y yo dije Señor Pedro no predicaba Con micrófono Le dije Yo no sé Cómo yo lo voy a hacer Pero yo voy a predicar Tu palabra Yo creo que En los tiempos Que Jesucristo Predicaba No había micrófono Y yo no sé Cómo lo hacía Pero aquella voz Pretundaba Alabado sea Dios Alba mía Alabado a Cristo Yo no sé Cómo Dios lo hacía Ay Alabado mío Pero aquella voz Salía como trompeta El que estaba Delejos Tenía que acercarse Porque aquella voz Tenía unción de Dios Poder de Dios A su nombre Gloria Le dije Señor Yo me visualicé Y yo dije Bueno Papá Si es tu voluntad Que esto ocurra De esta manera Yo me visualizaba Allá bajando Allá abajo Y predicando Por la silla Que me escuchara Gloria Yo dije Algo tú Tú vas a hacer Porque cuando Dios Permite que el diablo Se levante Es porque Dios Quiere glorificar Su nombre Cuántos alaban a Cristo El diablo No puede hacer nada Si Dios Me lo permite El diablo No puede tomar Nada aquí Al poder En Cristo Si Dios No se lo permite Y si Dios Lo permite Es para que el nombre De Cristo Se ha saltado Y yo me gozaba Con el Espíritu Santo Hablado Gloria a Dios Dije Señor Yo vine aquí A predicar tu palabra Y si tenemos que Caminar ahí Silla por silla Y predicar Sin micrófono Lo vamos a hacer El poder En Cristo Jesús A imponer La sangre De Cristo Vamos a alabar A Dios Cuántos alaban La gloria De papá Cuántos alaban El cordero De Dios Que está en este lugar Y usted vino A Cristo E hizo la mejor lección Se le dio Poder y autoridad Contra toda La fuerza Del diablo Pero hay algo Poderoso Que Pablo A través del Espíritu Santo Hablado Este sonicense Y es que Le dijo Poderoso Dios Que aunque Ellos hicieron La buena lección Que aunque Recibieron La palabra En medio De gran tribulación Y con gozo El hijo Tienen que ser Tienen que ser Ejemplo Tú no quieres ¿Tú no quieres? ¿Cuántos alaban De Dios? Y ese camino Ahora no es a tu manera Ahora es a la manera De Dios Por eso la Biblia dice Que el que está en Cristo Nueva criatura es Que las cosas nuevas Pasaron Y es aquí Todas Todas Son hechas nuevas El que está en Cristo Cambia El que está en Cristo Es transformado El que está en Cristo Lazo de nuevo El que está en Cristo Jamás vuelve a ser igual Me dijo Ustedes han sido Ejemplo A los que están En Macedonia A los que están En Acaya Y a causa De que ustedes Han dado testimonio Ellos han creído Ahí es donde Muchos pueblos De Dios Han fallado Que no dan Buen testimonio Cuántos alaban a Dios Mira estos Pesaronicenses Se convirtieron a Cristo Y Pablo les dijo A causa De que ustedes Han dado ejemplo Los de Macedonia Han creído Los de Acaya Han creído Que hay un Cristo vivo No solamente Porque ustedes lo dicen Sino porque ustedes Lo viven Porque tu vida Testifica Que hay un Cristo Que levanta Que hay un Cristo Que rompe caderas Gloria Hay gente Los que no se han ganado Ni dos pibas En días En los que no han convertido Entonces ¿Qué hace usted En el Evangelio? Está de luz Está de pasadera Alabado Es el nombre de Dios Tiene que dar testimonio Tiene que hacer El Espíritu Santo Para que su testimonio Traiga a otros Los pies de Cristo Un testimonio Como el de Noamí Que una mujer Moabita Idola Le dijo Le dijo Tu pueblo Será mi pueblo Tu Dios Será mi Dios ¿Qué testimonio Tenía esta mujer? Que alguien Se atrevió A abandonar Todo lo que tenía Y le dijo Tu pueblo Va a ser mi pueblo ¿Cómo está tu testimonio Iglesia? Los amigos Que se convirtieron Aquí anoche Usted tiene que comenzar A dar testimonio Usted tiene que dar A comenzar A dar frutos Tintos de arrepentimiento ¿Cuántos alevan En contra de Jesús En esta hora? Usted puede decir Mil cosas Usted puede decir Que es cristiano Usted puede decir Que siente a Dios Usted puede decir Que habla lengua Usted puede decir Que lanza Usted puede decir Que es ministro Usted puede decir Que es líder Pero si no da testimonio Esa palabra no sirve Si no da testimonio Esa predicación no sirve Si no da testimonio Es en vano ¡A la verdad! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡A la verdad! Estos hombres y mujeres Se habían convertido De tal manera Que los de los otros lugares Se convertían a Cristo A causa de su testimonio A causa de que Ellos me imagino Ahora alababan a Dios Ahora alababan a Dios Que el labrante No robaba Ahora y ahora A Cristo Jesús Vivía para Dios El que está en Cristo Nueva criatura El que está en Cristo Nueva criatura Es Pero hay algo poderoso De Dios me hablaba Y es que Pablo le dio a los Tessalicenses Yo he escuchado De ustedes Como ustedes Gloria a Cristo Jesús Recibieron la palabra Y le dijo Y como te convertiste De los ídolos A Dios Aquí se va a ir a la danza Pero lo alaba Como pueda Y el Señor Me daba esta palabra Y me daba este mensaje Y me dijo Dile a mi pueblo Que quiten sus ídolos Y a lo mejor Usted dirá Pero yo no adoro a María Pero yo no beso El crucifijo Pero yo no me he puesto Ante ninguna imagen Pero entiendo Lo que el Espíritu Santo Me hablaba y me decía Que un ídolo Para él Es cualquier cosa Que está primero Que es nuestro corazón Cualquier cosa Cualquier persona Que ocupe el lugar Que le corresponde A Dios En nuestra vida Se constituye En un ídolo Delante de Dios Y la iglesia Tiene Que quiten Un ídolo Que tiene su vida Hay poder En Cristo Un ídolo Es cualquier cosa Que esté primero Que Dios En tu vida Un ídolo Es cualquier persona Que esté primero Que Dios En tu vida A los amigos A los amigos Que no tienen A Cristo Un ídolo En tu vida Es cualquier cosa Por la cual tú No vienes Jesucristo No vienes Que Dios Hay cristianos Hay cristianos Que idolatran La casa Hay cristianos Que idolatran Los carros Hay cristianos Que idolatran Los hijos Hay iglesia Hay iglesia Poderoso En el nombre De Cristo Que idolatran Las ropas Que idolatran Las cosas Materiales Cualquier cosa Que te robe El tiempo De Dios Hay gente Hay gente Que su ídolo Son los En televisor Están 5 horas Frente a un televisor Y ahora 10 minutos Adiagando A la radio Hay cristianos Que su ídolo Son el Facebook Y el WhatsApp Cuando hablaban A Cristo Parece que son Secretarios De Facebook Y secretarios De WhatsApp Porque allí Están todos los días Hay cristianos Que tienen Como ídolos Los teléfonos Hay cristianos Que tienen Como ídolos Los amigos Hay cristianos Que tienen Como ídolos Muchas cosas Que no se constituyen De ídolos Pero el Espíritu Santo En esta noche Te está diciendo Que tú tienes Que quitar Esos ídolos De tu vida Que tú tienes Que romper Esas estatuas Que se han convertido En tropiezo En tu vida espiritual Porque cuando algo Se convierte En un ídolo Te roba El tiempo de Dios Te roba La gracia Te roba La lluvia Te roba Los días De culto Te roba Tu consagración Y si te descuida Te roba La salvación Gloria 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 Mis ángeles Alábelos Y no es No es la basura ¿Cuánto es la palabra que es? Gloria Un ídolo Es cualquier cosa Que te está robando Tu posición Con Dios Agente Senón Yo no soy idolatra Pero están Cinco horas Frente de una televisión Y oran Cinco minutos ¿Por qué no digo Que hay gente Que sus ídolos Son sus hijos? Porque ahora El nene Han hecho de sus ídolos De sus hijos Unos ídolos Porque los ponen Primero que Dios Porque los ponen Primero que su búsqueda Espiritual Yo me goza Yo me goza Mira que hay madre Con sus hijos En las manos Ahí Alabado sea el nombre De Dios Hay madre Con sus hijos Pequeños A imponer La sangre De Cristo Pero están buscando La bendición De arriba Están buscando Agravar a Dios Óigame Si Dios te dio un hijo Ahora es que tú Los tienes que llevar A la casa de Dios Que eso no fue lo que hizo Ana Si tú me das hijos Yo te los consagro a ti ¿Lo puede alabar O se le fue la alabanza? Tú ves que hay personas Que le pedían Le pedían un carro al Señor Señor suplame un carro Para llegar a tu casa Suplame un carro Para llegar al culto Y desde que el Señor Le dio el carro Si visitan una vez Al menos la iglesia Es mucho Gloria No le dan transporte a nadie Para que no le ensucien el carro Mira para allá Gloria a Dios Ahora no montan a nadie Para que no le ensucien las alfotras A Ábalo se le fue el gozo Gente que el Señor Le sufrió una casa Y no hospedan a nadie ¿Cuándo pueden alabar a Dios? Si todo lo que el Señor Nos dio hermano Nos lo dio para servicio de Él Todo lo que usted y yo tenemos No es de nosotros Se los dio por gracia Nos lo pidieron Para que lo usáramos Al servicio De la obra de Dios Entonces como algo Que Dios nos dio Para beneficio Lo vamos a convertir Unido Dios te dio un hijo Pero Dios no te lo dio Para que tú conviertas En ese unido Él te lo dio Para que tú llegas A su casa Con el hijo Hay gente Que desde que se casó Se les fue el un cienfretos A la madre a Cristo Gloria Tú ves que cuando estaban solteros Estaban vivos Cuando estaban solteros Alababan a Dios Cuando estaban solteros No se perdían un culto Cuando estaban solteros Estaban en vigilias En ayuno Estaban vivos En el Espíritu Lleno del Espíritu Santo Y desde que se casaron Desde que se casaron Con la mujer Se casaron con el esposo Ahora están apagando Están puertos Espiritualmente Alabándose al don de Dios Cuando ahora es que tienes Que alabarlo Cuando ahora es que tienes Que estar agradecido Que Dios ha sido fiel contigo Desde que se casó Se les fue el un cienfretos Mejor se hubieran quedado solteros Con toda la madre Jovencitos Que cuando estaban solteros El primero de ellos Era Dios Ahora tienen novias Y tienen novio Y están hasta las seis De la mañana Hablando con la muchachita Por el teléfono Y no tienen tiempo Para orar No tienen tiempo Para buscar a Dios Se supone que Cuando algo es de Dios Me mantenga a mí En el mismo nivel espiritual Que yo estaba Antes de tenerlo O que me ayude a crecer Alabándose al nombre de Dios Porque si me hacen igual Eso no es de Dios Que lo puso el diablo Hay poder La sangre de Cristo Un novio con este Dios Te ayuda a crecer espiritualmente No me digas Que el novio Necesito que lo dio a Dios Y están perdicando Cuantos cuadros En alabar a Dios Jovencitas que estaban consagradas a Dios Que eran del Espíritu Santo Y desde que se juntaron con otro muchachito Con nombre de cristianos también Hay jugos desiguales a un texto De la casa de Dios Porque el que sea cristiano No es carta abierta Para que tú te juntes con él Lo que es de Dios Dios lo confirma Lo que es de Dios Dios lo revela Tú tienes unos pastores ahí Que no están de lujo Ni están de abordo Yo creo que todavía Yo les revelo a los pastores Yo creo que todavía Yo les revelo a los padres Lo que es de Dios Dios lo confirma Hay novios que son ídolos De jovencitas Y Dios les dice Se no es Pero es el que ellas quieren Y Dios les dice Se no es el que yo tengo para ti Pero es el que ellas les gusta Después se casan Le dan Después no le permiten Llegar a la casa de Dios Y después gritan para arriba Señor no señor No es el que tú escondes Porque Dios te ha visto a tiempo Porque la Biblia dice Que no sucede nada Si antes Dios no se los revela A un cierto a los profetas Lo que pasa es que el pueblo de Dios Lo que le gusta la profecía De Dios te va a bendecir Lo que le gusta la profecía De Dios te va a prosperar Lo que le gusta es que Dios le diga Así te dice el Señor Viene a la casa Viene el carro Alabado sea el nombre de Dios Te voy a sufrir Te voy a usar Te voy a llevar a la silla Los hermanos se van a salir Pero cuando Dios los corrige Cuando Dios los amoresta Cuando Dios le dice Eso no es lo que tengo para ti Aléjalo de tu vida Entonces Dios te habló Qué lindo es cuando Dios te va a decir Que te va a bendecir Esa profecía a todo el mundo le gusta A mí me han llamado a veces Y me han dicho Cierda mira a ver qué me dice Dios Ni que esto fuera espiritismo Si me llaman por teléfono Cierda Dios me dice que Dios Que tú tienes una palabra para mí Y yo bueno Dios A mí no me ha dicho nada Vamos a ver Entonces hay evangelistas Hay ministros Que venden su viña Para un plato de lenteja Porque son hasta mentirosos Y se atreven a inventarse profecías Por tener al pueblo contento Y allí se inventan algo Y dicen Ay sí Dios está contigo Te dice el Señor que hay victoria Y al otro le dicen lo mismo Dios te dice que está contigo Profecías inventadas Profecías ya poderosas Dios que se las saben de memoria Alabados al nombre de Dios Pero yo creo Que todavía Dios habla Así me llaman constantemente Mira a ver qué Dios me dice Como si esto fuera aquí Adivino A gente quiere que como los brujos Los hechizados Estén tirando las cartas Ver Usted quiere que le lean las cartas Mira pues lea la carta De los filipenses Lea la carta de los efecios Lea la carta Las siete cartas Las iglesias de Apocalipsis Que hay muchas profecías Para usted y para mí Y es Alabados a Dios En la vida se cree Que el evangelio es espiritismo Hechicería y adivinación Vine a ver qué Dios me dice Y entonces el predicador Está tres horas predicando Entonces perdiendo el tiempo Parece A lo mejor a usted no le gusta esto Ábalo Pero usted tiene que escuchar una verdad Que no puede ser libre Porque usted no está Para que lo estén llevando acá Como una hoja del viento Por cualquier tipo de bocina Usted tiene que estar parado En la roca Alabado sea Dios Usted tiene que discernir Lo que es que Dios Lo que es que el diablo Cuando habla Espíritu Santo Y cuando Él nos habla Esos dos ministros falsos Hacen campaña Vienen a vuelos Donde saben que hay hambre Y sed de Dios Ellos no son bobos Ellos saben a dónde van Porque esta gente Que predica el evangelio Y la prosperidad No se va a África a predicar Porque estos falsos apóstoles Y falsos ministros No se van allá A Egipto a predicar El evangelio de la prosperidad Porque no se lo predican En Haití Y en África Que se vayan allá A predicar ese evangelio Mentirosos Que se aflera a decir Que el que es pobre Está en pecado Con toda la palabra a Dios Yo digo que Jesús Predicaba en ellos Porque yo conocí Al que yo me convertí Al que yo le di mi vida Al que yo le he leído En esta palabra Dice que ni tan siquiera Tenía dónde posar su cabeza Alabado sea Dios Que se despojó Que sea mi situación ¿Sabes lo que decía Pablo? Yo sé estar saciado Como sé lo que es tener hambre En todo y por todo He sido enseñado Y luego dijo ese versículo Que la gente piensa Que lo cita como si fuera un rosario Dijo Todo lo cual hay en Cristo Que me fortalece Entonces estos versos Ministros Vienen a lugares Que saben que hay hambre de Dios Y empiezan a decir Parte en la casa Parte en los carros Alábalos el fervoso Parte 500 dólares Para que se vaya el cáncer Con ese precio Lo pagó Cristo A la Cruz del Calvario Tú ves que las multitudes Van como ovejas El matadero Te digo Pero dónde está El discernimiento De este puente ¿Sobre qué fundamento Están pisando? Alábalo se le fue el gozo Y el Señor quiere Que tú seas creyente Que estés En un fundamento bueno El que está sobre las rocas Aunque sople los vientos Aunque sople los ríos Con ímpetu Dice la Biblia Que esa casa No se cae Porque está sobre las rocas Agárralo Agárralo ¿Sabe lo que sucede? Escúcheme Lo que pasó En Hechos capítulo 14 Alabado sea el nombre de Dios Dice la Biblia Que a Pablo y a Bertadele Pasó algo Y escucha bien Yo estoy terminando Pasó algo Que está pasando En estos días Que está pasando En estos tiempos Por eso el Espíritu Santo Vino a este lugar A decir que quitemos Nuestros idos Porque Dios No va a compartir Su gloria con nadie Porque Dios No va a compartir Su primado con nadie La Biblia dice Que si nosotros creemos Que en vano Dice la palabra Que Él nos amena Celosamente El Espíritu Santo Sea la iglesia El Espíritu Santo Te cela a ti Amigo El Espíritu Santo Te cela a ti Iglesia Alabado sea el nombre de Dios Por eso el Señor Cuando Él ve que alguien O algo en tu vida Se está acercando Y Él sabe que no viene Con cuáles intenciones Dios te revela Dios te muestra Te habla en sueños Te habla en misiones Porque Él te ceda Cuando Dios te dice Eso no te conviene Amén Cuando Dios te dice Aléjate de esta persona Si no es pero es que es tu siervo Si no es pero es que Alaba tu nombre El Señor ve más allá De lo que fui yo Por eso los amigos Cuando Dios les advierte Y le dice La muerte está cerca de ti Alabado sea el nombre de Dios Cuando Dios ve un mensaje Le dice a los amigos Este es el último mensaje Que van a escuchar Este es el único llamado El último Y el único que te voy a hacer En los días que resta Tú ves que a veces dices Ah Pero quien le dijo eso Como sabe eso Luego se van sin Cristo Mueren en el accidente Los asesina Alabados sea el nombre de Dios Se van a la condenación Sin Cristo Pero ya Dios te había hablado Ya Dios lo había revelado Porque Él te ceda Porque Él te compró A precio de sangre A su nombre Y dice que un hombre En listra Estaba postrado Escúchame Ya yo termino con esto Dice que este hombre Estaba imposibilitado De los pies Dice que era cojo De nacimiento Y escuche esto Dice que jamás Había andado Y dice la Biblia Que este hombre Oye hablar de Pablo Y dice que Pablo Fijó en sus ojos Y viendo que tenía fe Para ser sanado Le dijo Levántate derecho Sobre tus pies Y dice que aquel cojo Saltó y anduvo Y estos hombres Estos ministros Los que se aprovechan Es de la fe del pueblo Los puedo alabar Si quieres A veces hay gente Que dice Pero en esos ministerios Se salvan las vidas Dicen Pero cómo tú vas a decir eso Si todavía se salvan Los enfermos Cuando ellos ministran Cómo tú vas a decir Que ellos no son de Dios Si los endemoniados Son libres Mira hermanos Muchas veces En esos cultos Donde están estos ministerios Que ya están caídos Que ya están caídos Están predicando Este evangelio Dios ni tan siquiera Ni por una tienda Ni por un punto Lo que está respaldando A ellos Dios lo que está respaldando Son dos cosas Número uno Su palabra Porque su palabra Amará Amar Que la de vergüenza Su palabra Un día Tornará el vacío Y segundo Está orando la fe De un pueblo Que llega necesitado De un pueblo Que llega Con hambre Y seca a Dios Por eso Es que en ministerios Que están torcidos Y caídos Todavía ocurren cosas No es porque Dios Está contento Por ello No es que Dios Le está aplaudiendo Su entrega Número uno Usan el nombre De Jesús Número dos Rejen esta palabra Y número tres Hay un pueblo Que tiene fe Cuídese de los lobos Iglesia Porque tú ves Que cuando tú Denuncias el pecado Y cuando tú Amonestas a la iglesia Para que abran los ojos Porque es que La iglesia sabe Que están mal Y siguen comprando Los CD Saben que están mal Y todavía van a escuchar Porque parece Que les gusta El pan Con levadura Saben que están mal Pero todavía Los ven en la televisión Y hay gente que dice No, pero yo los veo Por exponerlos Pero tarde o temprano Lo malo se pega Esa levadura Se te va a meter En el corazón Alabado sea el nombre De Cristo Jesús Lo que no edifica No lo vea Lo que no edifica No lo escuche Lo que no es de Dios No se respalda Y escuche esto Como aquella multitud Vio Que aquel cojo fue sanado Mira lo que hicieron Cristo viva Alabado sea Dios Dice que alzaron Su voz En lengua Licaónica Y mira lo que dijeron Dioses Bajo la semejanza De hombre Han descendido A nosotros Alabado O sea A causa de que Dios Había hecho un milagro A través de Pablo Y Bernabé Comenzaron a decir Que aquellos no eran hombres Que aquellos eran dioses Por eso usted no puede Endiosar a ningún ministerio Por eso usted no puede Tener un pedestal A ningún ministerio Aquí los hombres Las mujeres de Dios Que ministran Son simplemente eso Hombres y mujeres Que se han negado Que han menguado a ellos Que se han dejado Abordiar Y que Dios Por su misericordia Los usa cuando quiere Y cuando no los quiere usar No los usa Alabado sea Dios Es el mismo pueblo Equidobado que los ministros Es el mismo pueblo Le voy a decir más Es el mismo pueblo El que le provoca Las caídas A los ministerios ¿Por qué? Porque la Biblia dice Que antes de la caída Viene el altive Se le fue la alabanza Se le fue la alabanza ¿Cómo? ¿Cómo? Ya no es suficiente Roger el cruzado Ahora tú ves que los ministerios Se ponen El evangelista 700 voltios El ministerio El ministerio la carne. Si a Pablo y a Bernabé fueran unos falsos, o ya sus intenciones se hubieran cambiado, les hubieran aplaudido a él, es así, nos llamamos, nos llamamos Mercurio, nos llamamos Júpiter, alabados en el nombre de Dios, pero ¿sabes qué? Que cuando ellos no solamente eso, sino que el sacerdote de aquella ciudad comenzó a traer, poderoso el nombre de Cristo, Toro, Toro y Gignalca, alabados en Dios para dar la adoración, para dar la ofrenda, ¿saben lo que hicieron Toro y Gignalca? Se rascaron los vestidos, porque ellos sabían que la gloria era y es de Dios. Yo siento la presencia del Señor. Y el hombre y la mujer de Dios, si ama a Dios y si ama el ministerio que Dios le dio, no va a permitir que lo idolestre. Y eso lo tiene que detener usted mismo. Pablo y Bernabé se rascaron los vestidos, ¿no? Hasta un momentito. ¿Qué locura están ustedes haciendo? ¿Sabes lo que a mí me han hecho, Aarón? Después de campaña, tú ves jovencitas, que tú las ves con mucha hambre de Dios, y allá me llaman la Biblia, hermana, para que me firme la Biblia, para que me deje el autógrafo. ¿Aarón o se le fue el gozo? Mira, hermana, que me firme aquí la Biblia. ¿Cómo yo voy a hacer telcos, iglesia? Con amor de Dios, pero con autógrafo de Dios también. Le he dicho, mira, esto, primeramente que esto es la Biblia, esto es la palabra de Dios. Número dos, que los que dan autógrafos están en el mundo, los artistas, los que les gusta, que los reconozcan a ellos. Aquí somos siervos de Dios, poderoso Dios. Soy del carne y del hueso. Tengo mis batallas, tengo mis luchas, tengo que humillarme para poder estar de pie. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! Digo, ¿para qué muchacha tú quieres un autógrafo a mí en la Biblia? Mejor lloro por ti, te doy un abrazo aquí, y fueras por mí también, que yo lo necesito. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso el Señor está diciendo que hay que quitar los ídolos. Nunca viro un ministerio como si eso fuera alguien que está allá arriba, intocable. ¡Gloria a Dios! Por eso es que Dios permite las caídas de los ministerios. ¡Amén! Por eso es que Dios permite esos escándalos que salen de los ministerios. Por eso Dios le dijo a Moisés que no subiera engradas a su altar. ¿Por qué? Porque se le iba a ver la vergüenza bajo sus faldas. No te va a la mano, papá. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que mientras más el hombre quiere ponerse por encima de los demás, más rápido se le ven sus debilidades, más rápido se le ven sus flaquezas. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Aquí todos estamos peleando la buena batalla de la fe. Aquí todos estamos corriendo esta carrera. Aquí nadie es más grande que nadie. Miren, el primer día que llegamos aquí temprano, estaba sentado yo en una silla ahí. Y se acercó a nosotros un siervo, bien humilde. Comenzó a testificarnos de dónde Dios le había sacado. Y ahí comenzó a hablar en lengua. Y me dijo, así te dice el Señor. Y me dio una palabra de parte de Dios. Y yo le decía a mi esposo, ¿sabes qué? Esos son los grandes delante de la presencia de papá. No tienen nombre, no tienen reconocimiento. Nadie sabe ni dónde viven y cómo se llaman, ni cuál es el número de teléfono. Pero para ser usado por Dios, usted no tiene que ser reconocido. Usted no tiene que ser grande. Usted lo que tiene es que vivir humillado. Tú tumigas, Dios te usa. Tú tumigas, Dios te levanta. Alabado sea el nombre de Dios. El que quiera ser grande aquí, tiene que ser el pequeño. El que quiera ser primero aquí, tiene que ser el servidor. ¿Sabe lo que le dijo? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Que os anunciamos que de estas vanidades se convierten al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que quiero ser. Pero eso ahorita, cuando ocurrió lo que ocurrió, el Espíritu Santo a través del siervo habló lo que habló. A lo mejor usted dijo, se volvió loco. A lo mejor muchos dijeron, eso no es de Dios. Pero cuando yo estaba ahí, yo me regocijaba y yo me deleitaba en Cristo. Porque Dios vino a hablar una sola cosa. Porque Dios está aprobando los ministerios de este tiempo. ¿En dónde estamos parados? ¿Para qué vamos a ese lugar? ¿Por qué estamos predicando? ¿Con qué intención cantamos? ¿Con qué intención estamos frente del pueblo de Dios? Porque lo que está oculto, Dios lo va a sacar a la luz. Porque lo que está oculto, Dios lo va a sacar a la luz. ¡A la mano sea Dios! Esa palabra que Dios le dio a Moisés fue poderosa. Mientras más engrada sube, más se le ve sus debilidades por abajo. Ahora, mientras tú te mantienes abajo, tus debilidades que se perfeccionan en el poder de Dios. La Biblia dice que la fama de Jesucristo se extendía. Hay ministerios que el Señor le permite que de alguna forma u otra se escuche lo que Dios está haciendo con ellos. A Pablo el Señor le plació hacer eso. Lo llevó a diestra y a siniestra delante del rey de príncipe. Todo el mundo conocía a Pablo. Pero en la Biblia habla de hombres de Dios que los mencionan una sola vez. Pero esos son grandes delante de Dios también. Si el Señor le place a ser contigo como Pablo, dale la gloria a Él. Y si el Señor le place mantenerte en el anonimato, dale gloria a Él. Lo que te quiero decir es que todo lo que hagamos de palabra o de hecho sea en el nombre de Jesucristo y para la gloria de Dios, Padre. Los amigos que están aquí, esta es la noche para que tú quites ese ídolo. La bebida es un ídolo. La pornografía es un ídolo. La droga es un ídolo. La fornicación es un ídolo. El adulterio es un ídolo. La música mundana es un ídolo. Todo lo que te impide venir y servirle a Cristo se constituye en un ídolo para ti. Alabado sea el nombre de Dios. Pero en esta noche tú vas a ser como Dios le decía a los reyes de Israel. Tú ven las imágenes. que quiebre en todo el altar de los ídolos y entonces yo los escucharé. Por eso en esta noche, alabados en el nombre de Dios, si alguno quiere venir a Cristo, aparte de esa iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Jesús. Pónganse de pie en esta noche. ¡A imponer en Cristo! ¡A imponer la sangre del Cordero! ¡Gloria a Dios! ¡A imponer la sangre del Cordero! ¡A imponer la sangre del Cordero! En esta noche, Devolvió a los alumnos, devolvió el sonido. Porque en esta noche hay almas que Cristo quiere salvar. En esta noche hay ídolos que se tienen que caer. En esta noche hay ídolos que usted tiene que derribar. Por eso cuando usted pasa aquí al frente aceptando a Cristo como único y exclusivo salvador. Usted está rompiendo ese ídol y diciendo al Señor que sea él ahora el que tome dominio y control en su vida. Yo le voy a pedir a la iglesia que comience a interceder. Yo le voy a pedir a la iglesia que cierre sus ojos. Por eso hay vidas en esta noche que necesitan a Jesús. Hay vidas en esta noche que necesitan venir a Cristo. Hay vidas en esta noche que necesitan reconciliarse con el Señor. Hay personas que un ídolo los apartó de Cristo. Por eso nosotros no podemos permitir que nada ocupe el lugar de Dios. porque hay personas que se apartaron del Señor. Porque hay cosas que comenzaron a ocupar el lugar de Cristo en su vida. Se fueron alejando poco a poco de los caminos del Señor. Ya leyeron la palabra no era un primado. Ya el tiempo de oración no era un primado. Dejaron de faltar a los cultos poco a poco. Comenzaron a decir hoy no voy, voy al próximo culto. El próximo culto llegó y dijeron no, yo voy a la semana que viene. Cuando vinieron a ver, estaban muertos espiritualmente en su casa. Los deseos carnales volvieron a surgir. Volvió a llamarte la atención, el mundo, el pecado. Comenzaste a ponerte lo que ya Dios te había quitado. Comenzaste a levantar ídolos en tu vida. Gente que se apartó por un novio. Gente que se apartó por una novia. Algo ocurrió en tu vida que despidió tu mirada de Jesucristo. Algo ocurrió en tu vida que dejaste de amar al Señor más que a tu propia vida. Pero el Señor te está diciendo, quita el ídolo que pusiste en tu vida. Hoy el Señor te está dando la oportunidad otra vez. De que tú quites el ídolo que está en tu corazón. ¿Cómo se llama ese ídolo, amigo? ¿Cómo se llama ese ídolo, amiga? El problema de la gente que está sin Cristo es que quieren tener el ídolo y servirle al Señor. La humanidad quiere permanecer en pecado y servirle a Cristo a la vez y eso no se puede. No se puede servir a dos señores a la vez. Porque amarás a uno y aborrecerás al otro. No se puede servir al Señor y al diablo a la misma vez. No se puede querer el cielo como herencia cuando nuestras obras son dignas de este mundo. En esta noche tú tienes que decidirte, amigo. ¡Joder! En esta noche tú tienes que decidirte. Hay hermanos que tienen que reconciliarse. En esta noche quita el ídolo de tu vida. El Señor le dijo al pueblo de Israel Si ustedes nos quitan los ídolos de su tierra ellos mismos les serán tropezaderos. Ellos mismos serán de tropiezos. Ellos mismos serán de aguijones para ustedes. Por eso tú ves que no puedes juzgar al Señor y no puedes. A veces tú quieres servir al Señor con libertad y no puedes. Porque de alguna manera u otra el Señor te está diciendo ¡Quita el ídolo! Para que puedas buscarlo en el Espíritu y en verdad. ¿Cuántos pueden alabar a Cristo? Siga alabando a Dios, iglesia, que hay vida que está pasando. Oye, mi iglesia, cuando se abre un llamado a una guerra espiritual real hay vidas que están ahí decidiendo paso a paso. Acepto a Cristo, me lo dejo para más luego. Tal vez me reconcilio mañana en el último día de campaña. Pero tal vez mañana no llegue. La iglesia estamos esperando el sonar de la trompeta en cualquier momento. Puede ser esta noche. Y gloria a Dios por esos amigos y esas amigas que están pasando ahí. Reconociendo que había ido los que los alejaban de Cristo. este llamado es para ti. Este llamado es para ti porque a ti te trajo Dios para salvarte. A ti te trajo Cristo para lavarte en su sangre. A ti te trajo el Espíritu Santo de Dios. Dios mira que parecía que esta noche no se iba a ver. Que parecía el principio que todo estaba arruinado. Pero lo que Dios estaba haciendo era preparando todo para este momento. Alabado sea Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. sigan hablando a Dios iglesia. Hay vidas que están viviendo a los pies de Cristo. Hay poder en la sangre de Jesús. la gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Corre que Cristo te llama. Corre que el Señor te está esperando en este altar para abrazarte. si ese ídolo de tu vida es tan grande que tú no lo puedes romper. El Espíritu Santo de Dios te va a ayudar en esta noche a romperlo. Y hay cadenas que Cristo va a romper. Y hay altaduras que se van a caer. Y hay tubos que se van a pudrir en el don de Jesús. gloria a su nombre. Gracias Espíritu Santo. Habrá alguien más en esta noche. Habrá alguien más que diga a Nici yo voy a aceptar a Cristo como único exclusivo salvador de mi vida. Habrá alguien más en esta noche que diga a Nici yo quiero que el único que esté en primer lugar en mi vida se llame Jesús de Nazaret. Si tú buscas el reino de Dios y su justicia todas las cosas dice la Biblia que vendrán por añadidur. Tú lo buscas a Él. y Él en su tiempo restaura tu casa y Él en su tiempo restaura tu familia y Él en su tiempo te devuelve lo que habías perdido. Hay personas que tienen que perdonarse a ellos mismos porque el Señor está dispuesto a perdonarlos pero ellos no se perdonen el haberle fallado a Dios el haberse alejado de los caminos de Jesucristo piensan que son tan malos tan pecadores que no tienen perdón de Dios pero no hay nada que tú hayas hecho que la sangre de Cristo no pueda limpiar aún si tú hubieras hecho un pacto con el diablo aún si tú te hubieras entregado a Satanás si tú vienes a Cristo la sangre de Cristo rompe ese pacto con el diablo hay poder en Jesús los que pasaron al frente levanten su mano arriba queremos orar iglesia hay vidas que se están entregando a Cristo por primera vez hay otros que se están reconciliando pero lo grande de esto es que hay vidas que están reconociendo que hay ídolos en su vida y la Biblia dice que los ídolotas no entrarán tanto a los que se arrodillan frente a imágenes muertas como los que han dicho cualquier cosa un primado en su vida que no sea el Señor y está dispuesta a libertarte romper tus cadenas en esta noche hay poder en la sangre de Jesús hay poder en la sangre de Cristo cuando usted haga esta oración que vamos a hacer usted puede tener la certeza que su nombre será escrito en el libro de la vida que en el momento instante que usted confiesa a Jesucristo como Salvador lo que lo ataba usted tiene que salir de su cuerpo tiene que soltarlo porque ahora es el Espíritu Santo quien va a ser morado en esa vida y ya usted no solamente va a ser criatura de Dios sino que ahora usted va a ser hijo de Dios que ya sea que suena la trompeta o la muerte toque su cuerpo usted es de Cristo usted va a poder decir con toda seguridad yo soy salvo mi nombre está escrito en el libro de la vida si muero soy de Cristo si suena la trompeta soy de Él lo van a lavar con sangre preciosa en esta hora con la sangre que bailó el madero con la sangre que corrió por aquella cruz la sangre de Jesucristo la sangre del Hijo de Dios el que está adiesto del Padre intercediendo para usted ahora mismo y cuando usted que la ame y cuando usted vive esta nación Jesucristo le dice al Padre tienes que perdonarlo porque yo morí por él y más le dice escriban su nombre en el libro de la vida y llévanse usted pero yo me imagino a los ángeles de papá moviéndose de lado a lado preparando un lugar nuevo en la mesa buscando una corona nueva buscando cúnicas nuevas en los cielos se vuelve hermanos una fiesta los ángeles tienen que alabar a Dios cada vez que en la tierra hay una cosecha de vida que levanta sus manos y acerce a Cristo y en esta noche en fiesta en esta noche en regocijo detrás de él los que pasaron a aceptar a Cristo y a reconciliarse cierre sus ojos en esta hora la Biblia dice que si usted confesara con su boca que Jesús es el Señor y usted creyera con todo su corazón que Dios le levantó de entre los muertos usted se lo salió esa es la palabra de fe que predicamos y por eso es que vamos a hacer esta salvación repita conmigo bien fuerte lo que pasaron al frente repita conmigo padre bien fuerte padre en el nombre de Jesús vengo delante de tu presencia reconociendo que tú me has hablado reconociendo que tú me has llamado en esta noche acudo a ti te pido que me perdones que con tu sangre Jesús limpias mis pecados rompas mis cadenas y escribas mi nombre en el libro de la vida hazme libre para poder adorarte hazme libre para poder servirte ayúdame Señor a tomar mi cruz cada día y seguirte yo quiero ser libre rompe mis cadenas ayúdame Señor a serte fiel hasta el día que tú busques a tu iglesia o hasta el día que yo muera Señor en esta noche yo pongo mi mano en el arano te entrego mi vida te entrego mi corazón Señor mío Jesús te lanzaré sálvame en esta noche en el nombre de Jesús amén y amén Padre mira estas vidas que pasaron al frente como no agradecerte Señor por lo que tú haces gracias Dios mío porque fuiste tú que los traiste gracias Señor porque fuiste tú que los inquietaste gracias porque fue tu Espíritu Santo que los convenció de pecado gracias porque fue el Espíritu Santo Padre quien los tocó que los movió que los sepa Padre que no están lavados en la sangre de Jesucristo quien los condenará si tú los perdonaste que todos sus pecados esos hígolos tú los acabas de tirar al fondo de la paz que tú acabas de escribir su nombre en el libro de la vida que ellos son parte ahora del cuerpo de Cristo que ahora ellos se constituyen hermanos en la fe que ahora ellos son parte de la iglesia que fue comprada a precio de sangre yo te pido que rompas cadera en el nombre de Jesús yo te pido que rompas los chugos del diablo en el nombre de Jesús yo te pido que rompas ligaduras limpias en el nombre de Jesús ay Padre amado yo te pido que tú quites toda mi silla en el nombre de Jesús yo te pido que tú quites todo deseo carnal en el nombre de Jesús yo te pido que tú pongas un corazón nuevo un espíritu recto dentro de eso que tú transformes su gente que tú le recorres y autoridad para que ellos puedan vencer al diablo vencer al mundo vencer la carne mantenerse firme delante de ti que me llame delante yo me testimonio que su testimonio traiga a otros los pies de Cristo y que aún en días de debilidad y de prueba ellos se acuerden del paso que dieron en esta noche que sepan que tomaron la mejor elección Padre mío que sepan que se acaban de lindar en la milicia que no pierden una batalla que lo que tú hiciste en esta noche les dé la seguridad y la confirmación de que se convirtieron al Dios vivo al Dios que hizo los ciegos de la tierra al Señor que tiene un nombre que es sobre todo el hombre y todo lo que está en los ciegos y todo lo que está en la cirentra y debajo de la cirentra tiene que doblarse ante el nombre de Jesús que no sepa que se convirtieron al Dios vivo al Dios de Israel al Dios de Abraham al Dios de Isaac al Dios de Jacob al Dios que salía a pelear las pantallas de Israel al Dios que pelear por la iglesia al Cordero de Dios que vencía al diablo en la cruz al Hijo de Dios que se levantó de entre los muertos del tercernillo y al Rey de Reyes Señor de señores que viene pronto por la iglesia ayúdanos Señor fortalecenos mi Cristo gracias por ello de manera especial de manera poderosa levanten su de la iglesia de la iglesia y gloria a Dios denle gloria al Señor ahí denle gracias al Señor por su salvación dile gracias al Señor por perdonarme gracias al Señor por limpiar mi pecado tenemos una vida dos vidas tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco veintiséis veintisiete veintiocho veintinueve treinta treinta veintiuno treinta veintidós treinta veintitrés veinticuatro veinticinco veintiséis veintisiete veintiocho veintinueve cuarenta veintidós veinticuatro veintiséis veintinueve veinticuatro 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 veintiséis veintiocho veintinueve sesenta ¿cuántos pueden alabar a Dios hermano? sesenta y dos sesenta y cuatro sesenta y seis sesenta y ocho setenta setenta y dos ¿nos pueden alabar a Cristo? setenta y cuatro setenta y seis setenta y ocho ochenta ¿nos alaban en el nombre de Dios? uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve gloria a Dios ¿nos alaban a Cristo? la Biblia dice que la gloria postrera será Señor que la primera iglesia los amigos que están aquí los hermanos aquí hay pastores de Dios aquí hay iglesias que las puso Dios no las puso el hombre usted necesita ahora perseverar en los caminos del Señor usted necesita ahora seguir buscando del Señor el enemigo no está contento con el paso que usted dio y lo va a querer volver a atar por eso es necesario que usted se concregue en una iglesia que le predique la sana doctrina una iglesia que le predique la palabra tal y como está escrita usted necesita un pastor que lo siga guiando en los caminos del Señor hay cosas que los pastores necesitan usted enseñar a doctrinarlo enseñarse que van a ser de bendición para su vida espiritual y para que usted pueda resistir no pierda tiempo haga como Pablo se convirtió y rápido ayunó y lloró y el Señor lo llenó el Espíritu Santo y fuego le quitó la venta la esquema de sus ojos y lo puso a dar testimonio de él ore ayude acérquese a gente que pueda ayudarlo a lo mejor usted no sabe orar pero dígame enséñeme a orar dígame cómo es que tengo que ayunar a lo mejor usted no entienda la palabra ahora pero lea Dios va a honrar su fe si usted está falto de sabiduría Dios se la va a dar no se quede en su casa no se quede en su casa no persevere es que el que persevere hasta el fin ese será salvo pelea la buena batalla de la fe ese mano de la vida eterna y no mire y no mire atrás nunca Cristo viene la trompeta va a sonar y que gozo que usted va a ser de remanente que se va a ser dígale dígale a su familia lo que Cristo ha hecho con usted testifique lo que Dios ha hecho háblale a sus amigos a su familia dígale cuán bueno ha sido Dios con usted hay poder en la sangre de Cristo vantos para los aplausos señor hay mil malabalos a Dios si hay alguien enfermo en esta hora padre señor amado mío hay gente que llegó padre tal vez con cáncer hay gente que llegó tal vez con tumores con quistes hay gente que llegó padre con dolores en la espalda con espasmo con problemas en la columna vertebral problemas de la visión problemas del habla hay gente que tal vez estuvo sordo no puede oír hay gente tal vez que está enfermo de la tiroides hay gente que está enfermo del corazón hay gente que tiene sus riñones padre dañado hay gente padre que sus culpones no les funciona hay gente padre con bronquitis y con asma hay gente que necesita medicamentos de por vida hay gente espadramada enfermos enfermos de las emociones con depresión con pensamientos suicidas hay gente Dios mío que tal vez no puede caminar bien que a sus huesos le duele su rodilla su espalda nos puede levantar los brazos enfermedades enfermedades incurable en este que a lo mejor tiene sida enfermedades que no tienen cura pero yo creo que en esta hora padre tu espíritu santo se mueve tocando los cuerpos enfermos tocando las vidas que tienen enfermedades y yo creo que en el nombre de Jesús esas enfermedades comienzan a desaparecer el fuego de tu espíritu santo se mete en esos órganos se mete en esos cuerpos y comienza a quemar y comienza a estirpar toda enfermedad en el nombre de Jesús sana los enfermos sana los quebrantados de salud que sus testimonios vayan respaldados de tus maravillas cada milagro es gloria para tu nombre Señor glorifica tu nombre padre mío y que en esta hora todos los que tengan dolencia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús de Nazaret reciban sanidad para tu gloria reciban medicina para tu gloria en el nombre de Jesús que ninguna enfermedad se resista a tu presencia que ninguna enfermedad se resista a tu fuego que ninguna enfermedad se resista al nombre de Jesús glorifica tu nombre padre mío a ver y a ver levanta su pal y repita conmigo a Cristo repita bien fuerte a Cristo a Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos a ver a ver al padre al hijo y al Espíritu Santo sea la gloria a ver a ver y a ver un aplauso fuerte al rey a rey a rey a rey y a rey 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 gloria a Cristo así que iglesia y amigos y hermanos sigamos quitando nuestra ¿saben? sigamos pidiendo al Señor que nos revele que es lo que está ocupando el primado en nuestra vida todavía hay tiempo de sacar lo que a Dios no le agrada damos tiempo todavía de volvernos al Señor estamos agradecidos por la vida que en estos días han venido a los pies de Cristo pero mañana esperamos algo mayor de parte de Dios si Cristo no ha venido esta noche yo no sé usted pero yo lo estoy esperando ¿cuándo lo están esperando? la pregunta sería para nosotros ¿cuánto están preparados? nada procuremos hermanos ser hallados como obreros aprobados que no tenemos de qué avergonzar sigan orando por nosotros iglesia no más que agradecidos por esta invitación por esta oportunidad alabados en nombre de Dios hemos venido a cumplir con Dios y no con el hombre hemos venido a cumplir con el Señor que nos llamó y no con ningún hombre alabados a Dios así que estamos enfocados en lo que venimos a hacer y en cumplir con esta tarea que el Señor nos puso por delante aquí en el Perú así que sigan ahora no con nosotros por fortaleza todavía queda el día de mañana y yo le pido su oración para que el Señor fortalezca mi vida mi cuerpo mis cuerdas vocales y yo poder terminar con la encomienda que Él nos dio amén mi esposo miña Rosario está por ahí con el Señor aleluya alabados en nombre de Dios que Él pase por aquí y salude bien con el nombre de Jesús hermanos que el Señor les bendiga que el Señor les bendiga amén amén mi esposo Frank gloria al Señor yo les bendiga a todos yo les bendiga a más nos gozamos en esta noche estar aquí compartiendo nuevamente con ustedes esta victoria grande que hemos recibido en este día para gloria al Señor su oposición pero yo siempre he aprendido que cuando hay oposición es que es de Dios alaba amén como estamos grandemente con todos los valientes que en esta noche se dieron cita en este lugar no importando el agua no importando la lluvia vinieron a pelear su bendición amén y eso delante del Señor tiene un gran beso y una recompensa amén estos pueden alabar amén estos pueden adorarle adorarle levanta levanta esa mano y dale la gloria al Señor que él ha sido bueno contigo su misericordia es infinita su misericordia es grande aleluya siga orando por nosotros como dijo nuestra esposa ya que estaremos aquí dos días más y el bien regresamos a Puerto Rico para que Dios siga orificándose tomando el control de todo y sigamos haciendo su voluntad esto es mi parte de mi mano 35 gol gol Gracias por ver el video.